Deporteando, deporte 100% amateur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes una vez más. Bienvenidos a su programa Deporteando. Como siempre, un gusto estar con ustedes. En este día para traer nuevamente toda la información de nuestros deportistas, los deportistas hidrocálidos que tienen muchas historias que contarnos. Un gusto acompañarlos y en esta ocasión también saludar a Rubén Navarro. Rubén, buenas tardes. Alejandra, un gusto saludarte, un gusto saludarle a usted que nos está recibiendo en la comunidad de su hogar, conociendo hoy muchas historias que tenemos, prácticamente muchas disciplinas, muy variadito hoy el programa, las historias que tenemos, para que precisamente esté más empapado de lo que está sucediendo en el deporte local aquí en Aguascalientes. Así es. Antes de iniciar, recordarles, tenemos el teléfono que está apareciendo en pantalla, el Facebook para que nos sigan las redes sociales y, por supuesto, sea parte importante de esto y nos ayude a nutrir una vez más el programa. Efectivamente, agradecer a la gente que se ha comunicado y nos ha pedido que les hagamos cápsulas, ya como Pavel Rubio, una de las historias que tuvimos en días pasados, bueno, nos contactó precisamente por el Facebook para que la gente conociera un poco más su historia y hoy vamos rápidamente, Alejandra, a arrancar. ¿Qué te parece conocer a los atletas, a las diferentes disciplinas y a los atletas más destacados? Pues arrancando con un deporte muy espectacular, la lucha libre, que vaya que ha arrojado atletas interesantes, poca gente está enterada que en Aguascalientes tenemos grandes exponentes. Eso te iba a decir que en Aguascalientes se sigue mucho la lucha libre, pero obviamente, bueno, pues de esas que vemos anunciadas, ¿no?, con grandes luchadores que luego vienen, pero en Aguascalientes hay mucho talento y también son pocos los que se acercan a practicarlo. Exactamente, pero miren, como bien le decimos, en Aguascalientes hay gente que está haciendo bien las cosas. Vamos a conocer la historia de Príncipe Seir, un luchador que ya fue campeón a nivel nacional en un concurso de lucha libre precisamente. Nos va a platicar de esto y mucho más, y es de los jóvenes que están ya empezando a destacar, incluso en empresas ya de primer nivel a nivel nacional. Vamos a conocer a Príncipe Seir. Mi nombre es Príncipe Seir. Me gustó por la lucha libre, nacido desde mi padre. Mi padre fue el mejor luchador que ha habido en la historia de Aguascalientes. Y para mí, para mí era un héroe. Por eso, es por eso que me nació esa intención de subir a luchar, de esa espinita de convertirme como él, o más grande que él tal vez. Pero, pues lo que he logrado lo ha superado como no tienen una idea. De mi padre, la última vez, la última vez que luché con él, fue hace cuatro años aproximadamente, como en el 2008, me tocó la fortuna de luchar con él, algo que nunca había logrado con él y con mi hermano. Y hasta ahorita ninguna familia de Aguascalientes ha logrado eso, y es lo que me motiva a seguir adelante. Sí recuerdo cuando quise empezar a decir, me gusta esto, creo que esto es algo que puedo triunfar, creo que esto es lo que hago mejor. Y, no sé, fue hace aproximadamente 10 años cuando empezó todo esto, ¿no? Este, y pues empezando con maestros locales, y fue lo mejor que hasta ahorita me ha pasado, aprender de los señores ya grandes de aquí. Sí, sí fue difícil, principalmente por la comida. Para guardar mi físico, este, debo llevar una alimentación buena y cuestiones familiares, ¿no? Muchas veces te pierdes cumpleaños o X festividad, pero también esa forma de vida es agradable, es grata. El saber que eres el héroe de un niño, pero es padre, es una buena forma de vida. He tenido lapsos complicados como son mis lesiones. Mis lesiones, este, duré tres meses inválido, por decirlo así, duré tres meses en cama, distensiones de rodilla, dislocaciones de clavícula, es algo muy difícil, eso es lo que he pasado, es lo que más difícil de mi carrera, ¿no? Actualmente, por desgracia, soy excampeón, ¿no? Pero he sido campeón de tríos a nivel nacional, he sido campeón latinoamericano, el único campeón, he hecho 100% en Aguascalientes, he ganado cabelleras, el año pasado gané la cabellera de un luchadorcillo, creo que se llama Ángel Nocturno o algo así, ¿no? Que se creía extremo y en su nivel de lucha le gané, ¿no? Pero es algo de las cosas más importantes que hasta ahorita he hecho, he sido semifinalista de quien pinta para la corona de triple A, he tenido grandes logros hasta ahorita, que hasta ahorita nadie, nadie me ha podido igualar. Para mí nada ha sido complicado, ¿no? Porque todo, 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 todo me lo ha dado mi talento, porque no necesito de empresarios de que, oye, dame trabajo, no, 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 yo necesito de ellos, ¿sí? Yo lo que tengo y lo que he sido y lo que sigo creciendo ha sido por mí y por mi talento, no gracias a apadrinamientos de ningún tipo, pero no creo que nunca me lleguen a igualar, tal vez me intentarán imitar, me intentarán imitar, pero no creo que me igualen los muchachitos, les falta mucho, les falta una disciplina de artes marciales mixtas, una disciplina de jiu-jitsu, una disciplina de lucha grecorromana, lucha intercorregial, no el llegar a distribuirte un ring y echarte una maromba de un luchador. Bueno, aproximadamente tengo cinco años de practicar artes marciales mixtas, tengo ocho peleas profesionales, las cuales de ellas son seis ganadas, digo, no perdí, solamente ya no quise seguir, dije, pobrecito, hay que darles chanza, ¿no? Porque nadie me ha ganado, simplemente. Bueno, este, en la lucha, he tenido lucha grecorromana, lucha intercorregial, lucha olímpica, igual jiu-jitsu, kenpo karate, king boxing, muay thai, digo, hasta ahorita que yo conozca un luchador hecho y derecho como no soy yo, nadie. Les digo, les recomiendo que se alejen de las calles, que vayan a un gimnasio con gente preparada, con gente mentalmente preparada también, porque no nada más es, llego, me subo al ring, doy una maroma, soy luchador, este, no sé, agarro y me avento un salto mortal en el aire, soy luchador, no, no muchachos. Es ejercicio, es preparación física, preparación mental, todo esto pues lleva bastante esfuerzo, bastantes, bastantes sacrificios de tiempo, de tiempo, este, pero son muy gratos, ¿no? Entonces, les digo que le echen muchas ganas, le echen muchas ganas. ¿Cómo defino mi carrera? Excepcional, hasta ahorita excepcional. Ni, ni aunque digan que, no sé, luchadores, entre comillas, como el cibernético, que dicen, no, es que es de Aguascalientes, que no sé qué. No, él nació aquí y se fue a vivir al DF. Yo he nacido aquí, me he hecho aquí, he peleado por lo que soy aquí, ¿sí? Entonces, le defino como algo incomparable. Nadie, nadie, ahorita ha sido campeón de ningunas cosas, nadie tiene el nivel de peleas que yo he tenido. Yo, no sé, pobres, pobres muchachos, ¿no? Entonces, creo que hay mucha gente que me quiere imitar, pero... No, nunca me van a llegar. Una historia más de estos atletas locales, Rubén, que nos demuestran que tienen ganas de salir adelante, que empiezan desde abajo. La verdad es que cada vez conocemos más talentos y nos da mucho gusto que Aguascalientes sea ese pequeño semillero, ¿no? Que después ya están formando parte de selecciones, en este caso, pues ya, como tú lo decías hace rato al presentarlo, de carteles ya nacionales. Y es muy padre que Aguascalientes esté figurando en este ámbito. Es importante, sin duda, Alejandra, ver que nuestros atletas están haciendo bien las cosas, que el Instituto del Deporte los está apoyando. Prácticamente todas las disciplinas tienen caída aquí en Aguascalientes, que siempre es muy, muy importante. Y ahora, pues también las chicas están destacando a nivel nacional fuerte. Precisamente esta semana, en los diferentes espacios informativos, tuvimos la oportunidad de ver el avance de la historia de Diana Alejandra Gómez. Bueno, pues mi nombre es Daniela Alejandra Gómez Mesa y, pues, practico la disciplina de taekwondo. Realmente, o sea, la disciplina yo la empecé a practicar por mi papá. Mi papá desde chico nos empezó a inculcar la disciplina y, pues, realmente el taekwondo es disciplina. Y, pues, mi papá fue el que realmente nos inculcó esto. Pues, al principio, la verdad, yo no, o sea, me colabía mucho, no quería entrenar ni todo. Pero, pues, ya con el paso del tiempo, al principio fue como disciplina, con pura disciplina. Y, después, pues, viendo realmente de qué se trata el deporte y todo, la verdad es que sí me gusta mucho. Yo empecé a entrenar desde los cinco años y, pues, ya tengo dieciocho, ya tengo bastante tiempo entrenando. Realmente es lo que me gusta. Realmente, pues, todo deporte tiene sus sacrificios, ¿no? A lo mejor sí sacrificé varias cosas, sigo sacrificando varias cosas. Pero, no, realmente, o sea, cuando haces una cosa con pasión, no, pues, no importa tanto el sacrificio. Pero, igual, sí, 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 sacrificé varias cosas de mi niñez y todo. Pero aquí estamos, no importa. Al principio, como que no asimilas muy bien, este, si, por ejemplo, no ganas algún torneo, no ganas medallas, en esa edad, pues, lo único que quieres es tu medalla. O sea, realmente no te enfocas tanto en el esfuerzo que apliques en tu deporte, sino que tú quieres una medalla. Y, pues, sí, sí, al principio sí es así como, sí, a veces perdía, sí, como que sí me daba tristeza, ¿no?, de no ganar una medalla. Si no me equivoco, mi primer triunfo fue en San Luis Potosí. Tenía como seis años, más o menos. Y, pues, la verdad es que sí fue muy satisfactorio, porque, pues, ya todos los entrenamientos, todo lo que sacrificas y todo. Y cuando te dan tu primera medalla, pues, yo bien chica, imagínate. La verdad sí fue muy bonito. Pues, la verdad, lo mejor que me ha pasado, o sea, ya representar al Estado es, o sea, llevar ya la playera del Estado y, digo, competir, alzar la bandera y todo, o sea, está, la verdad es muy padre. Realmente para eso entrenamos, para levantar el Estado. Pues, que no se desesperen igual, o sea, yo pase por eso. La constancia realmente la tienes que llevar de la mano, con la constancia y la disciplina y vas a ver que, o sea, realmente los resultados llegan solitos. No necesitas desesperarte, no necesitas de nada, simplemente constancia. Pues, estamos de regreso porque todavía nos queda esta segunda parte del programa, Rubén, y hay mucho, pero todavía mucho que ver, sí, poquito tiempo, pero grandes historias. Efectivamente, ahora, otra de las disciplinas que hace que los jóvenes acerquen mucho a ella, que es precisamente el skateboard, muchos jóvenes lo están practicando en nuestro Estado. Sí, y que también es una disciplina, Rubén, que a lo mejor es muy criticada, ¿no? A lo mejor la sociedad todavía no lo ve tan bien, pero sí, a mí me parece interesante porque también es una manera de expresarte, ¿no? De utilizar tu tiempo realizando rutinas, tratando de entrenar, y no nada más es como mucha gente lo ve, ¿no? El andar de vagos ahí, en las patinetes. Y mire, tan es así que el Instituto del Deporte, pues, tiene esta disciplina en la casa del adolescente, donde hay un maestro, precisamente, un joven, Carlos Padilla, que aparte está estudiando ya la universidad, que se está preparando no solo en lo deportivo, sino también en lo académico, pero que está impartiendo esta disciplina, les repito, en la casa del adolescente. Y que además es una disciplina que sí necesita mucho esfuerzo, y también los jóvenes que todavía hacen, o más bien hacen algo más por salir adelante, ¿no? Esto, digamos, lo ven como esparcimiento, como una manera de diversión, pero vamos a conocer la historia, porque la verdad es interesante conocer todos los ámbitos del deporte en Aguascalientes. Vamos a conocer a Carlos Padilla. Mi nombre es Carlos Alfredo Padilla, Rubalcaba. Hace aproximadamente de 12 a 13 años, no recuerdo conocido. Más o menos como finales de los 9 años, y eso no. Bueno, de niño yo era, pues, muy inquieto, o sea, hacía lo que hacía cualquier niño, jugaba fútbol, este, jugaba básquetbol, andaba en bicicleta y todo. Pero, no sé, o sea, a los 4 años me regalaron mi primera patineta, en realidad. Pues ya de ahí como que me empezó a llamar la atención, este, pero además me enfoqué en hacer otras cosas. Ya después fue como, no sé, se puso como de moda, yo creo. Y, pues, me empezó a gustar, empecé a patinar, y, pues, de ahí ya para acá, así yo. Pues, bueno, más bien empecé, pues, yo patinaba simplemente por divertirme, por andar con mis amigos, este, y después, ya cuando empezaron, cuando me empezaron a llamar, pues, bueno, las compañías, que fue así de, oye, queremos apoyarte con tenis, queremos, este, que vayas a tales eventos, a tales concursos, te pongas a la playera, hagas esto. Entonces, ahí fue como cuando empezó, así como, empecé a agarrar como la onda, y aparte, bueno, pues, no perdí la esencia de ser mi centro de diversión, ¿no?, más que nada. Y, pues, bueno, fue cuando ya como lo adopté como algo ya, como trabajo, como estilo de vida, como deporte, como mi manera de divertirme. Sí, no, no, nada más no es eso, más bien, pues, sí, es como pico y pala, ¿no?, estar y estar y estar, estar terco, o sea, hay trucos que, pues, de plano sí te cuesta mucho trabajo, por ejemplo, para grabar las cosas, de repente llegas a un lugar y, como, por lo regular es en la calle y en lugares donde no está permitido patinar. O sea, tú llegas y te corren, entonces dices, bueno, este, me espero una hora y regreso y, pues, resulta que a la hora sí le hablaron a la policía y luego, dices, bueno, venimos otro día que no haya tanta gente, que no, que la circunstancia sea un poco mejor para poder, este, hacer el truco. Y regresas y regresas hasta que te sales. Entonces, eso es lo que debes de estar ahí. Y ahí. Pues, es que nos ven como malvivientes porque siempre nos ven en la calle, más bien. Y, pues, es algo meramente que siempre tienes que estar en la calle para hacerlo. O sea, es como un futbolista, para nosotros, pues, nuestro campo de juego, nuestro playground es la calle, o sea, es todo. O sea, nosotros vemos la calle y vemos una barrita y es... Se puede utilizar, o sea, vemos la posibilidad de crear cosas. No lo vemos como una simple barda, como la demás gente lo ve, o sea, lo ve y dicen, pues, ¿para qué me sirve una barda? O sea, es para sentarme, para qué, o sea, una banquita. O sea, nosotros vemos como muchísimas cosas. Entonces, al estar siempre, siempre como metidos, o sea, envueltos en esto, la gente dice, ah, de seguro se drogan, de seguro se... O sea, la gente juzga mucho por la apariencia, más que nada. Pues, sí, más que nada, o sea, ahora lo que yo veo es que mucha gente está perdiendo, como muchos niños en general, están perdiendo como el interés de jugar fútbol, de jugar básquetbol, o sea, como que dicen, pues, me llevan a entrenar y estoy toda la tarde entrenando para que el fin de semana me metan a jugar cinco minutos porque no metí un gol, ya lo saca el entrenador y dicen, no, tú no, a ver, va otro que es más bueno. Entonces, aquí es como que tú mismo eres el que dices qué hacer, o sea, eres el que determinas... A ver, te pones una meta, o sea, más que nada te sirve un poco más para la vida. Te pones metas, te vas desarrollando, o sea, dices, ya logré esta meta, ahora lo voy a hacer en un lugar más grande, más difícil. Entonces, o sea, siempre vas por más, y más, y más, y más. Sí, la verdad sí se puede vivir de la skate ahora. Es difícil, pero es solamente como... Pues, más bien es aguantar, aguantar y aguantar. O sea, las oportunidades en este tipo de cosas te dan. Muchas veces las puedes ir a buscar y encontrar, pero es más como que nacen, ¿no? O sea, como que esas llegan solas. Se puede vivir hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto nivel. Lo que, bueno, desafortunadamente en México está empezando a lograrse. O sea, apenas. De seguro, a mi generación, cuando yo era más chico, las personas que estaban como a mi nivel, era muy difícil poder vivir de la skate ahora. Bueno, perdón, en el pasado. Era muy difícil poder vivir de esto. Entonces, bueno, ellos se dedicaban a otras cosas y seguían patinando. Ellos formaron una nueva escuela, la cual, o sea, ya viene con mejores cosas. Las compañías están invirtiendo millones de pesos o dólares, no sé, o sea, cuál sea la cantidad. Cada vez hay más compañías, más compañías mexicanas. Cada vez hay, pues, más apoyo, o sea, y ahora hay muchos chavos que ya mínimo les regalan una o dos tablas al mes, lo cual en aquel tiempo era así como muy difícil. Incluso hasta de encontrarlas para comprarlas. Era difícil. Pues, se puede decir que sí y no. O sea, yo ahorita estoy estudiando, estoy, este, casi terminando mi carrera. Este, y bueno, ahorita se puede decir que sí y no, porque se recibe un sueldo por patinar para una compañía. Y, aparte, este, yo estoy trabajando aquí mismo en la casa del adolescente, que, este, dando clases, y bueno, pues, me ayuda un poco más para poder elevar, este, el nivel de vida, más bien. Pues, bueno, sería un skate pasivo, ¿no? Más que nada, o sea, me desempeñaría por crear la, por hacer que más jóvenes, o sea, la gente que viene por atrás, tuvieran, la, tuvieran mejores oportunidades que uno, ¿no? O sea, desempeñar un, pues, podría ser, este, manejando las marcas, este, ayudando a distribuir, este, pues, creando industria, más que nada, porque también, aparte de ser una actividad y todo eso, es una industria y es una manera de, pues, de vivirlo, ¿no? O sea, de estar dentro del medio, de seguir. Yo digo que no hay pretexto, ¿eh? En ese sentido no hay, no hay ningún pretexto. La verdad, ahí, pues, a mí me tocó una época en la que, la verdad, no había ningún, ningún parque. Y ahora hasta ahí para, para escoger, ¿no? Hasta para cada día de la semana tienes, así que, no, pues, ahora voy aquí, ahora voy acá, ahora voy acá y así. Entonces, no hay ningún pretexto para decir que no hay espacios para patinar. Y, bueno, son un poquito, pues, anticuados, ¿no? Más que nada, o sea, para lo que ahora se está patinando. Pero, pues, eso no es ningún, como, no es ningún bloque, no es ningún bloque, o sea, no es algo que te pueda, que te pueda parar para lograr tener nivel. Sí, más que nada, es lo que se necesita, o sea, que, que si van a hacer algún proyecto de nuevos skateparks, o sea, se empeñen en buscar a la gente que en verdad sabe. Y en verdad está actualizada sobre lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, porque cada año, o sea, independientemente de todo, o sea, el skate igual va progresando. O sea, va teniendo, o sea, los obstáculos igual hasta van cambiando porque de repente van sacando cosas más raras. Muchos parques, de hecho, son réplicas de lugares que están en otras partes del mundo. Y, pues, por eso, o sea, como que se debe de tener, no sé, o sea, algo más actualizado en cuanto a eso. Y, pues, sí, sí es muy bueno que voltees a la gente que está, que sabe que está actualizada en ese sentido. Pues, bueno, más que nada, que patinen por divertirse, ¿no? O sea, ya los sponsors, el vivir de esto y todo eso, son cosas que se van a ir dando, o sea, no solo, no, pues, más bien es tú, que se enfoquen en lo que quieren hacer, o sea, en patinar. O sea, si quieren patinar, patinen. O sea, independientemente de que estudien, este, de que trabajen, de que hagan otra cosa, pero, pues, siempre va a estar ahí la patineta para poder, o sea, en cualquier lugar, en cualquier lugar que hagan patineta van a poder patinar. Y no hay protecto para mí. A mí sí me gusta este deporte. Sí, cómo no, es muy espectacular, es, como tú dices, una forma de expresión también. Claro. Y es importante que cada vez se abran más espacios para que los jóvenes, pues, tengan esa forma de poder practicar esta disciplina. Y también ellos, obviamente, sí decirles, bueno, hay que respetar los lugares apropiados para ello. Y así, mira, no nos metemos en problemas ni con el señor del carro, ni con la vecina, porque es su banqueta. Todos respetémonos y para que, bueno, Aguascalientes crezca en cuanto a deporte y como una buena sociedad, ¿no? Y vaya que hay espacios, precisamente, en Aguascalientes, también en la Casa del Adolescente, pues, bueno, ya está ahí la pista lista casi para que, pues, todos los jóvenes tengan oportunidad de estar, pues, disfrutando. Así es, y bueno, Rubén, se nos acabó el tiempo. Pues, sí, Alejandra, ha llegado el momento de decir adiós, agradecerle, como siempre, el favor de su atención. Claro. Recordarle que tenemos una cita la próxima semana para seguir viendo historias de los deportistas más destacados de Aguascalientes. Así es, gracias, que tengan una excelente semana y, por supuesto, nos estaremos encontrando una vez más. Y apóyenos con todas esas historias de sus deportistas y de quién quieren conocer más o a quién le gustaría ver en estas cápsulas. Gracias y, pues, luego nos vemos, Rubén. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!